Domingo, ¿eh? También hemos visto los meses del año, ¿eh? ¿Cuántos meses hay ahí al año? ¿Cuántos? 12. ¿Ahí los tenéis puestos en inglés y en francés? Cabello. Bueno, Juan, además de entrenarlos en el equipo de fútbol, estás también con ellos aquí trabajando, ¿no? Sí, aparte de entrenarlos, pues tenemos, sobre todo con este grupo, tres días a la semana y, bueno, lo que pretendemos es que vayan adquiriendo vocabulario español y, si tienen la suerte de ir a la península, pues por lo menos que vayan un poco preparados. Dilo fuerte. Mácules. Venga. Lluves. Jueves. Jueves. Estos son pueblos que hay de distintos países, de Chad, de Burkina Faso, de Camerún, de Nigeria, de Níger. Una vez que seque la masilla, pues tendremos que lijar todo y darle, señores, su... Su segunda mano. Y ahí quedaríamos terminados. Bueno, ¿qué tal? ¿Son buenos alumnos? Pues para mí es estupendo. Para mí es... Yo que llevo el ramo de la pintura, para mí son magníficos. Sabe que tienen historias muy duras y una vida muy difícil, ¿no? Pues sí, pues la afrontan bastante bien, ¿no? Presúntanos a cada uno de ellos. Bueno, pues aquí tenemos ahí Tijá, Tijá, Tijá es de la India, ¿sí? Tijá es de la India, ¿sí? ¿Cómo viniste hasta Melilla? Sí, casi dos años en... ¿Hace dos años? Sí, en Melilla. ¿Y cómo viniste desde tu país hasta aquí? Sí, barque. ¿En un barco? Sí. ¿Cuánto tardaste en hacer ese viaje? Sí, casi dos años y seis meses en africano y todas. Contadme cómo llegaste hasta aquí, hasta Melilla. ¿Hace dos años? Sí. ¿Y cómo viniste? ¿En un bote? ¿Viniste en un bote? Sí, en un barco. ¿De dónde Alquería? ¿Desde Argelia? Sí, sí. ¿Qué es lo que abunda ahora, Magdalena? Nosotros no podemos hacer nada. Le aportamos lo que podemos, de vez en cuando, pues... Y eso, nada más lo podemos hacer. Si no, a este me lo metí en el bolsillo yo. ¿Por qué? Pues lo chiquitillo que es. Yo le he dicho que la mejor solución es que se busque una novia para que se case. Y ha apañado, ¿eh? Es buena gente, ¿eh? Yo también, buena gente. ¿Por qué hay que probar? Voy para rezar. Luego voy a hacer para trabajo, para limpiar cosas. La mayoría de los inmigrantes que hemos visto en Melilla son islámicos y se juntan a rezar en la mezquita. Hay 14 mezquitas en Melilla. El 45% de los habitantes de esta ciudad son musulmanes. Y aquí en la mezquita los inmigrantes también encuentran un lugar donde comer gratis. Algunos de los que comen aquí, como estos chicos, son jóvenes que entraron de forma ilegal en Marruecos y que ahora viven, como vamos a ver, literalmente en la calle. ¿Qué pasa, joder? Hay mucha pobreza en Melilla. Hay muchos tíos, mucha gente, ¿me entiendes o no? No, 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 no. ¿Así que vivís aquí vosotros? Sí, pasen. Pasen, pasen, por favor. ¿Vivís en un camión o en un...? No, eso lo hemos hecho nosotros. ¿Es una chabola? Sí. ¿Y vivís al lado de un desguace de camiones? Sí. ¿Y vivís aquí solos los dos? Sí, vivimos aquí con cuatro niños. ¿Sois cuatro? Somos cuatro, sí. ¿Y por qué estáis aquí viviendo en este lugar? Pues estamos aquí, estamos al lado, en este centro que está al lado. Y hemos cumplido mayoría de edad y aquí nos dejaron en la calle, que te busquen la vida, ni siquiera nos dieron nuestros papeles. ¿Os han dejado en la calle porque ya sois mayores de edad? Sí, son mayores, sí. ¿Y no tenéis dónde ir? No tengo dónde ir, ¿dónde voy a ir? ¿Y sois ilegales? Se llena con agua. Ya sé. Pues ahí, ahí está el centro donde vivíamos antes, que hay el centro. Ahí está el centro donde estabais y donde están vuestros compañeros. Sí, sí, donde están todos, ahí donde tiramos cinco años. ¿Y estáis aquí? Estamos viendo que hay un montón de basura. Pues... ¿Y estáis al lado de todo esto? Sí, sí, la verdad es que no hemos encontrado ni un sitio mejor que este. Esperamos que, estamos ahora esperando que nos den estos documentos para trabajar, para alquilar, para hacer lo que sea. Y pasaréis frío, y pasaréis hume, y estaréis enfermos alguna vez. Fui enfermo. ¿Cómo y cuándo llegasteis hasta aquí? No he llegado mucho tiempo, llevamos casi del 99. ¿Y cómo viniste tú? ¿Cuántos años tenías? Tenía 11 años. ¿Cómo cruzaste la frontera? Se la pasaba de la frontera así, andando. Se colando, escapando. ¿Os colasteis? Se colando. ¿Escondidos? Escondidos. ¿En algún coche? Entre los coches, y agachando, y pasando, y escapar, corriendo, como hacen todos ahora. Es la única manera. Bueno, casi la mitad grande la hemos limpiado. Sé que nos molesta mucho, pero ¿qué hay que hacer? Nos limpiamos bien el camión y tiran basura todos los días. ¿Es otro amigo vuestro? Sí, que es nuestro camión. ¿Y él también vive con vosotros? Sí. ¿Tú también estás aquí con ellos? Sí, estoy aquí. También durmiendo aquí en la calle, ¿no? Sí, estoy durmiendo aquí en la calle. ¿Llevas un año durmiendo en la calle con vosotros? Un año y algo. Estoy esperando. Este es nuestro barrio. Este es vuestro barrio, ¿no? Sí. Pero qué bueno, ¿no? Vuestro local. ¿Qué pasa? ¿Que compones canciones, escribes canciones? Sí, estoy... Escribo canciones, pintando y canto. Ay, cuentas lo que te pasa. Colabora con los inmigrantes, que puedes llegar antes, aunque antes les maltrataste. Colabora con los inmigrantes, que puedes llegar antes, aunque antes les maltrataste. No hemos de paro ni manifestaciones ni tantas reuniones. Si no quieren cumplir la ley, solo son errores. Y todos estos menores, ya sabes, sin temores, qué pausientes. Si son muchos rehenes, te los perteneces como tanto puedes. Pertenecemos a la ciudad autónoma y delicado para toda la gente que tienen cariño, sienten el dolor. Y los que cumplen con la ley hacen caso, pero Melilla, sé ya, la ley la desahogaron por todos los pozos. Sí. Y se fue el cano. Muy bien, que bien, que bien. Qué bien, que bien, que bien. Que bien, que bien. Bueno, estamos paseando por uno de los mercadillos típicos de Melilla y encontramos a más chicos con problemas. Viven en uno de los centros de menores de la ciudad y han denunciado a una ONG que están siendo maltratados. Hay los niños que viven en monopolismo o en los centros de menores, ¿no? Que sufren de los maltratos institucionales y llevan aquí mucho tiempo y al final se quedan en la calle sin ningún documento. ¿Qué tipo de maltrato denuncian los chicos? Que pegan, castigan algunos días dentro de la habitación. En este centro hay maltrato a los menores, ¿no, José? Siempre ha habido maltrato hasta el año 2006, 2005, 2006, que los niveles de maltrato bajaron. Ahora se está recuperando otra vez, pero es maltrato severo, ¿eh? O sea, hay denuncias de tortura de un niño, por ejemplo, que lo manciera en una habitación y le pegan palizas cada media hora. Entran dos educadores y le pegan palizas cada media hora. Y luego hay ciertos señores que pasan contratados, no para educar, sino para pegar y hacer... Son los intocables, son los auténticos matones contratados para asustar a los niños. Una denuncia muy frecuente de los niños nuevos que llegan es que cuando llegan nos encierran en una habitación y les pegan. Empiezan a pegarle. ¿Y tú quién eres? Tú no te llamas tal, pum, un tortazo. Y así los tienen durante el tiempo que quieren hasta que el niño lo ven que está allá. Entonces lo dejan salir y le dicen, ah, me estás castigado una semana. Y así se quitan a muchos del medio. Con la denuncia que acabamos de escuchar nos vamos al centro de menores La Purísima. Hablamos con su director y le preguntamos sobre esos supuestos malos tratos a menores inmigrantes. ¿Qué pasa con las denuncias de casos de maltrato y de este tipo de cosas que han salido en la prensa? Bueno, yo tengo aquí una denuncia de esta Asociación por Derechos de la Infancia. Bueno, pues esto me parece que es reciente, es del 16 de noviembre. Que habla de maltrato y de... bueno, en este centro, ¿no? Hombre, demostrarse no se ha demostrado nada. Independientemente de eso, son menores que al estar en la calle pueden ser manipulados por otras personas. Puede ser que algún chaval denuncie en alguna ocasión, pero siempre no se ha demostrado. Y puede ser que a lo mejor el menor no quiera aceptar las normas de centro y no... Y utilice la denuncia como medida de presión. Pero Melilla quiere también mirar hacia el futuro y hacia la inversión económica. Estamos ahora mismo en un lugar en el que nos han dicho que hay reunidos más de 150 empresarios, todos ellos de Melilla. Se está presentando lo que llaman ellos un caso de éxito. De las cosas más bonitas que hemos organizado. ¿Y cómo es eso de vender el pan por internet? Tiene unas connotaciones diferentes a lo que es una propia tienda, pero por lo demás funciona como funciona cualquier panadería, efectivamente. ¿Ves que hay mucho emprendedor como tú en Melilla? ¿Ves que hay crecimiento económico, que hay inversión? Veo Melilla en un resurgir tremendo. Veo una Melilla que se está renovando todos los días. He visto una Melilla diferente, distinta, que invierte y que se mueve. Si Melilla es el puente de Europa, de África, evidentemente Melilla siempre va a tener un importante foco de migración. Bueno, el melillense lo que hace de alguna manera es asumir que es así y no es que viva en una burbuja, es que es Melilla, es así. Esta es la famosa valla que separa España de Marruecos. Mide 15 kilómetros y 6 metros de altura y rodea completamente la ciudad. Una valla que ha cambiado la vida de Melilla y sobre todo la de este hombre, Miguel. Su casa estaba en suelo español, pero la valla se la plantaron pues aquí delante de su fachada y ahora su vivienda está en suelo marroquí. Y tengo alambre arriba, abajo. No sé, yo es que ya no sé qué pensar. Aquello es España, realmente detrás de esta valla. Esto debería ser solo español, pero te han colocado la valla enfrente. Y tú para venir a tu casa, ¿qué necesitas? Un permiso especial. O sea, el poner esto aquí se ahorró la empresa que le ha instalado muchísimo dinero. Para venir a tu casa la gente tiene que dar toda la vuelta a la frontera y sellar el pasaporte. O sea, si es de fuera tiene que ser el pasaporte. Tú tienes as de murcia al municipio del interior por esto, ¿no, Miguel? Efectivamente. Toma, bolfilla. Toma. 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 De vivir aquí oyendo los pajaritos por la mañana, cuidando a tus animales y con un medio, un modo de vivir. De pronto que te veas precisamente en todo lo contrario, en lo que más odias, que es alambre, espino, espincho, es valla. Por otro lado, pues te sientes tan indefenso de que ves que en diez años todavía nadie se ha sentado a hablar contigo, ¿no? Y explicarme, pues, por qué se ha hecho o por qué no tengo derecho a nada. Normalmente lo que hacéis es que resaltáis un poco la vida de México. Claro, la actualidad, las cosas que han pasado un poquito durante el año, pues intentamos darle, pues, es como un periódico cantado. Con todas las noticias durante el año, pues, intentamos sacarle en febrero para que el pueblo de Melilla, pues, disfrute de esto que, aunque estamos nosotros ahí luchando para llevar los carnavales a un poquito de más de auge, pero bueno, ahí estamos dándole caña. ¿Señor lo que ha pegado aquí en Melilla ha sido el tema de la visita del rey? Y él no te calles. Eso, eso hay que sacarlo. Eso, estoy dispuesto a salir aquí callado, ¿eh? ¿Sabes? Una cosa, en vez de eso podemos ir de Hugo Chávez. ¿Otra idea referente que no sea el tema del rey? El rey. No, aparte del rey. Los callucos también. Bueno, el tema de la inmigración habrá que dar una pincelada, como siempre lo intentamos dar. Como siempre tenemos esa problemática aquí en Melilla, pues... La sierga, quiero la sierga esa. La sierga, la valla. Y lo que sobre todo, aunque nosotros lo tengamos claro, es decir que Melilla es española, ¿no? Que eso es lo que hay que tener bien claro. Ese es el mensaje claro. ¡Eso es el mensaje claro! ¡Eso es el mensaje! ¡Eso es el mensaje claro! Regalando democracia con fusiles y con tanques. ¡Para rematar un periódico dané! Publicó una viñeta en sus talos musumales. ¡Para rematar ahora los radicales! ¡Mata a mí no ser tres! Y eso ya no es que lo pare. Voy por la calle. Todo me mira muy de reojo. Voy por la calle. Me dicen loco y a mí me duele lo más profundo. ¡Que no me lo digas más! ¡Porque el que está loco es el mundo! Ten en cuenta que aquí hay 14 kilómetros cuadrados y aquí estamos todos metidos en un puñadillo de tierra. Es obliga, la convivencia es obliga. Y que quien no tenga convivencia... En 14 kilómetros cuadrados no nos llevamos bien para amarrar a los gatos, macho. A pesar de todos los problemas estamos contentos en Melillao, ¿no? Entonces, ¿qué queréis más? Melillao, ahora estamos modernizando con ese tren que pusieron más grande y chiquillo. Ahora ves toda la ciudad detenidamente. Desde la Victoria al barrio del Tesorillo. Tres muchachas turistas que se montaron. Quisieron darse una vueltecita por la ciudad. Buscaban grifas desesperadas. Lo siento yo, gente, pero este tren no pasa por la cañada.